¿Qué es la Ciudad de Alí? Porque los vecinos conocen, aunque sea de vista, a las personas que viven enfrente o a las personas que viven al lado. Antes, para otros propósitos, había el jefe de Manzana, era otra cosa. ¿Se trataba de propósitos políticos de control? No, una red vecinal y no un comité ni ninguna jefatura. Lo bueno de la red es que todos los nudos de la red son iguales. Entonces, todos los vecinos de la cuadra, desde el punto de vista de la seguridad, son iguales. Entonces, no hay un vecino más al que hay que atender de manera mejor, ni uno menos al que no hay que atender, salvo los que no son buenos vecinos, que sí hay que, ellos mismos los van excluyendo por su comportamiento. Entonces, la red vecinal es un espacio que se organiza no alrededor de un partido, no alrededor de una religión, no alrededor de un líder. Se organiza alrededor de una causa, la causa de la seguridad en la cuadra, nada más en la cuadra. Y entonces, pues ahí localizan que alguna luminaria no funciona y si hay oscuridad se hace insegura la cuadra, que hay algunos baches en donde los vehículos tienen que parar y eventualmente los asaltantes los asaltan, que hay algunos árboles muy frondosos que oscurecen el ambiente y se esconden ahí los posibles asaltantes. Además, qué sé yo, son factores de inseguridad y en algunas cuadras a lo mejor hay un hogar o en algunas cuadras a lo mejor hay un punto de venta de droga, cosa que es más grave. Pero la realidad es que los ciudadanos se organizan en alianza con la autoridad representada por la patrulla vecinal para que este tipo de problemas se enfrenten y se resuelvan. Hay algunos fáciles, simplemente detectar que la luminaria no sirve, la policía le dice a servicios públicos que hay que reponer esa luminaria, la cosa de un punto de venta de droga es más serio, ahí ni siquiera involucramos a las personas porque ellas nos lo dicen y ya es obligación de nosotros hacer un operativo para quitar esa anomalía dentro de la cuadra. Y de regreso, ¿qué tenemos? Vecinos que le tienen confianza a la policía y por lo tanto vecinos que nos comunican lo que observan.